En busca de la aguja perdida Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a una anciana Rabilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si le podían ayudar. ¿Rabilla? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar? Le preguntaron. La anciana con tono triste contestó. Perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscarla, pero de repente uno de los jóvenes dijo. Rabilla, el jardín es muy extenso y, por cortar, las agujas son muy pequeñas. Además, muy delgadas y pronto anochecerá. ¿Puedes decirnos más o menos por dónde se le cayó? ¿Y así podremos sentarnos en esa zona? La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contestó. Sí, tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de la casa. Esto enfadó al grupo de jóvenes. Rabilla, ¿te has vuelto loca? Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera? Entonces, Rabilla sonrió y les dijo. Es que aquí afuera hay luz, cosa que adentro de la casa no hay. El joven no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza. Dijo, Pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscar allí donde la ha perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó. Soy tan inteligente para ciertas cosas, pero ¿por qué no empleas esa inteligencia? Y continúo diciendo. ¿Son tan inteligentes para las pequeñas cosas? ¿Cuándo van a emplear esa inteligencia para ustedes mismos, para su vida interior? Miles de veces os he visto a todos. Vosotros buscar desesperadamente afuera, buscando aquello que se ha perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? ¿Acaso la habéis perdido allí? ¿O realmente las habéis perdido en vuestro interior? Eso es lo que suele pasar habitualmente en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros, que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no puede estar en el exterior. Ni en dependencia de las circunstancias, de otras personas o las relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico, para que sea real, ha de estar por encima de todo esto. Solo se puede mantener y ser equilibrado si permanece dentro de nosotros. ¿Tú has tenido agujas perdidas? ¿Crees que lo mejor es buscarla afuera o adentro? Recuerda seguirnos y dejarnos tu like y ojalá un comentario. Somos Pensamiento de Color.